Soy María Villadiago y entré en Raybar Sur hace ya un año como becaria. Soy Pedro Miranda. Trabajo en el departamento comercial de transmisión de aquí, de Raybar Sur. Llevo en la empresa aproximadamente 27, 28 años. Los cambios en la empresa más o menos son comparables a mis cambios personales. Hace 27 años mi forma física era diferente a la de ahora. Empresa es todo lo contrario. Vamos muchísimo mejor. Con algo de esto tendré yo que ver. Para mí creo que es una gran oportunidad estar aquí porque estoy metida en algo grande, en una empresa que ahora mismo está creciendo mucho. Y yo siento que como que estoy creciendo con la empresa y que me estoy desarrollando profesionalmente. Para mí una semana de trabajo consiste en visitar a los clientes, vender lo más como posible, al mejor precio y dando el mejor servicio. Para mí Raybar Sur es un medio de vida. Pero por cuestión de los años que llevo aquí dentro y el trato, es verdad que existe un compañerismo grande. Ahora mismo estoy inmersa en un proyecto de implantación de un nuevo ERP. También estamos ya finalizando el plan de mantenimiento preventivo de toda la maquinaria de la fábrica. Mi día a día es muy cambiante. Consiste en reuniones, vueltas por el taller, ver las máquinas, hablar con el personal e intentar limar las perezas entre unos y otros. En Raybar Sur Transmisión vendemos motores eléctricos, reductores de velocidad, variadores mecánicos. Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con las personas. En Raybar Sur Dispensing nos dedicamos a la fabricación de piezas para instalaciones de barril. Un cliente que yo visito, que se lleva bien conmigo y encima me compra, para mí es un éxito total. He logrado los dos objetivos, como persona y como comercial. Si tuviera que dar un consejo a alguien que llegue aquí sería, esté a gusto en la empresa, al final tienes que ser tú. Gracias por hacer que sea tan fácil venir a trabajar todos los días. ¡Feliz Navidad!